Música Bueno, aquí estamos en la toma número 2 Y pues vamos a ver si esto funciona o no funciona Entonces, primero vamos a abrir De nuevo, gracias a Fanatec por enviar el repuesto tan rápido Digo, lástima que el primero no funcionó Pero excelente soporte técnico Como ya les he mencionado Música Música Tenemos aquí la Fanatec TD Pro Por segunda vez Ok, de nuevo abrimos Manuales, tickets Volante otra vez Como mencionamos la vez pasada Con plástico compostable Entonces vamos a tomar esta Y la vamos a poner para acá Si no me equivoco, esta es la fuente de poder Para colocarla Montar el wheel Ya sea como pinza O como Atomillar Vamos a poner la wheel acá Con cuidado Y esta vez lo que vamos a hacer es Antes de instalarla La vamos a probar Que funcione eléctricamente Entonces Ok, bueno Entonces Nos quedamos La vez pasada En que apretamos este botón Y no prendía Entonces ya verificamos Que hay power De hecho aquí vemos el botón verde Pero pues la vez pasada El led verde este También funcionaba Y no nos daba nada Entonces Vamos al momento de la verdad Y vamos a ver si prende Yeah Si prendió Uh Bueno Ahora no nos va a faltar Montarla Y conectarla La vez pasada Lo que pasaba Es que no prendía Este se quedaba Ahí como Medio dead Al día de hoy Ya prende Entonces Nunca veíamos Este 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 Leder Prender Ni moverse Entonces Gracias Fanatec Por enviarnos el repuesto Fue Excesivamente Rápido Bueno Fue muy rápido Muy buen soporte técnico Entonces Otra vez Gracias Fanatec Por el grandioso soporte técnico Y ya tenemos esta Y vamos a montarla Y vamos a ver Este Que podemos hacer con ella Pero antes Tenemos aquí los pedales Los pedales Son de potenciómetro No tenemos el de cel Algún día lo tendremos Estos son los Tornillos Que uno quita Y bueno Uno reacomoda aquí El Los pedales En este caso Creo que los vamos a mover Uno hacia acá Que era lo que la vez pasada Lo habíamos sentido bien Pero nunca pudimos usar Entonces vamos a moverlos acá Y luego lo vamos a colocar En nuestro asiento Y pues lo vamos a probar Con algunos juegos Con GT Sport Formula One Assetto Corsa Y Project Cars Entonces quédense aquí con nosotros Y ahorita vamos a Terminar de montar esto Y nos vemos En un momento A few moments later Y se va a tener que meterse Al asiento Sin tenerlo que abrir Bueno Ya movimos los pedales El otro ventaja de mover los pedales Es que quedan un poco más Ok Entonces ahí queda Si se preguntan por qué Lo pusimos acá Es porque no da La distancia del velcro Que tiene por atrás Entonces No es lo ideal Pero más o menos Se sostiene Y entonces Se puede guardar el asiento A ver que te de cuidado Y bueno Así quedan los pedales Instalados Bueno Bueno Ahora que ya tenemos Nuestra win instalada La vamos a probar Aquí en GT Sport Bueno Ya estamos aquí Probando la La DD Pro Se siente muy bien Puedo uno sentir La diferencia De los motores De belt De las De las Thrustmaster Y de la Y de la G29 Comparado con el Direct Drive Posiblemente no Como la de un podio O De los modelos Más Acá De Fanatec Pero Bastante cómoda La 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 wheel Y sobre todo La parte que Muy interesante Pues son los controles Que tenemos aquí En el volante Entonces Por ejemplo Aquí podemos cambiar El track control Obviamente hay que Aprender a usarlos Entonces bueno Estamos aquí con el Track control Que no puede uno bajar Subir Muy fácilmente Entonces cuando Uno tiene que hacer Los grid starts O las Empezar desde el grid Pues es fácil Cambiar el track control De un set Alto Que a lo mejor Tiene uno para Arrancar A un set Bajo Que normalmente Utilizaremos en carrera Igual el break balance Lo tenemos acá Entonces lo podemos subir O bajar También relativamente sencillo De Aquí lo modificamos Subir Lo bajamos O para Vamos adelante O hacia atrás Igual tenemos aquí El verdecito Que es el que nos va A controlar El 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 combustible Entonces igual Lo podemos Subir Pero menos potente Y que Gaste menos gasolina O bajarlo Entonces Bastante Cómodo Digo La otra forma Es moverse A través de los menús Y subir Y bajar Con el joystick Que tiene De este otro lado Entonces Pues son de las cosas Que uno Uno puede Hacer más sencillo Y bueno Tiene aquí El amarillo El botón amarillo Que es para Para mover Los carros De 4x4 De radio Normalmente Los usamos Donde movemos El poder De atrás O hacia delante De la Del auto Entonces Bastante sencillo Y bueno Los botones Aquí de Esquieta y derecha Para ver A los lados En nuestro caso Configuramos aquí El R3 Para Hacer El Las direccionales Perdón Las intermitentes Las direccionales Creo que no las tenemos Configuradas Y el R3 Para ver Hacia atrás Entonces Así tenemos configurada Nuestra rueda Y Acá con los botones Del Playstation Podemos cambiar Nuestra vista Tengo por aquí El freno de mano Creo El freno de mano Hay que meterlo El freno de mano Cuando estás En la mitad De una curva Ahí dando vuelta Entonces Pues Bastante interesante También vemos aquí Como Cambian las Las Podemos ver En el volante Podemos ver Y bueno Aquí en las driving options Pueden cambiar Algunas de las cosas De la Por ejemplo El force feedback El torque La sensibilidad Que tanto Los efectos Quieren sentir Del camino Así que la tenemos En 6 Creo que está bien A lo mejor Si la sentimos Un poco dura La bajamos un poco Vamos al menú De controllers Y aquí vamos a encontrar Aquí La rueda Pero no la vamos a encontrar Como Como una DD Pro No la vamos a encontrar Aquí como Una Fanatec Aquí podemos hacer Algunos de los cambios De las De las funciones No aparecen Como verán Las funciones De los De los botones Especiales Que tenemos acá Yo creo Digo no es muy sorpresivo Yo hubiera esperado Que a lo mejor Fanatec Los hubiera Perdón Polifonio Los hubiera Puesto por aquí A diferencia De la Thrustmaster T GT Aquí si aparecen Los controles Entonces Esperamos Que para Cuando salga GT7 Podamos ver La Fanatec DD Pro Acá Yo estaba esperando Que a lo mejor Podríamos ver Un menú similar Para la Para la DD Pro Y poder configurar Los botones Especiales Desafortunadamente No se puede A lo mejor Luego probamos Cambiando alguna Cosa por acá Pero no creemos Que vaya a funcionar Entonces Bueno Esperamos que haga Polifoni Esa configuración Para Para GT7 Y la DD Pro Estamos en nuestro Segundo Juego Y ahora lo vamos a hacer En Project Cars 2 El 3 No lo tenemos Porque no nos gusta Pero Vamos a probar Project Cars 2 Y a ver Cómo nos funciona La Fanatec Vamos a ver Options Controles Entonces Vamos a ver Que reconoce Acá Entonces La reconoce Aquí como una Fanatec Si es Elite PS4 Lo cual No nos sorprende Porque es lo que Está reconociendo No hay forma Mucho de cambiar Esto Voy a calibrar La Wheel Se pueden calibrar Los pedales Cosa que Por lo pronto No vamos a hacer Porque Pues toda la parte De la Eh Del control Que tan sensitivo Es Clutch Acelerador Etcétera Los assignments Vamos a ver Si podemos Aquí Modificar Algo Vamos a ver Si el ABS Lo podemos modificar Aquí en algo No Ninguno de los botones De control Acá Lo soporta Entonces No, no, no Lo soporta No podemos hacer Demasiado Eh En cuanto A los Por ejemplo Vamos a ver Si puede uno Cambiar En nuestro asiento No, no Se puede Entonces No hay mucha Forma En que se pueda Hacer Entonces El wheel A pesar de que Las funciones Normales Obviamente Feedback Sensibilidad Etcétera Se soportan Porque es parte De la base Y se reconoce Como una CSL Elite Funciona Perfectamente O sea Entonces No van a tener Ningún problema En la mayoría De los juegos O es lo que Suponemos Sin embargo Ya las funciones Muy especiales Como configurar Los knobs Los botones Estos específicos Del volante Pues Va a ser Por ahora Los juegos Que existían Antes Y los Posiblemente Los que saquen Muy recientemente No lo van a soportar Posiblemente El primero Que soporte Hacer modificaciones De esto Sea GT7 Y ojalá Los siguientes juegos Que salgan por allí Quizá los controladores De Windows Para los juegos De PC Puedan funcionar Algún día Utilizaremos una PC Con esta Con esta rueda Y bueno Podremos Hacer esa prueba Pero por lo pronto Con el Playstation Ni siquiera El 4 o 5 Porque de eso No varía Los juegos Como el Project Car Bueno Y como el Pues son esas cosas Que esperábamos Que sucediera Lo que si queríamos Es que Las funciones De feedback Se soporten Y se soporten Bien Que creo Que van a funcionar Pero en un momento Más vamos a ver Aquí en Project Car Aquí Bueno Configuramos Las funciones De feedback Como su forma Nosotros las queramos Entonces aquí Es donde vamos A nosotros A tener Nuestra configuración De las funciones De feedback De la rueda Y No creo Que haya Mayor problema En esto Entonces vamos a ver Como en el juego Se comporta la rueda Estamos aquí En Barcelona En Cataluña Red GT3 Porche Con llantas frías Y bueno En lo que calentamos Aquí las llantas Nos vamos a ir Un poco despacito Igual que En GT Sport Perfectamente Funciona La rueda El feedback Pues aquí Podemos sentir Los curves Los curves Ahí nos vibra Y obviamente Sentimos el feedback Acá Cuando Tomamos las curvas Entonces Perfectamente bien Llego como esperábamos Funciona sin mayor problema Como vimos hace un momento Como vimos hace un momento En la configuración Los botones especiales Pues no se pueden Cambiar Pero todos los botones Que tenemos Por ejemplo El cursor Son estándares En los controles De Playstation Funcionan sin mayor problema Y uno los puede Configurar Entonces Funciones básicas De la rueda Están allí No van a extrañar Nada Ok Aquí estoy probando Los botones De R2 L2 Que luego Los podemos configurar Para no sé Para ver hacia los lados Ver hacia atrás Cambiar El cockpit view A chase O a bumper Entonces aquí Vamos hacia atrás Entonces Es cosa de configurar La wheel A lo que uno Le interese Una de las cosas Que comentaba O que notamos Es que El display Del volante Te muestra En lugar de mostrarte El velocímetro Te muestra El número de gear En el que vas E intenté Hacer el cambio En el menú De setup Y no es posible O no encontré Cómo cambiarlo A hacer Quizá Velocímetro Lo único Que puedes cambiar Es a Remover totalmente El display Entonces Si remueves El display Ya no te muestra El indicador Del tacómetro Que tan cargado Está en revoluciones No cambia de colores Y tampoco te muestra El gear En el que estás Entonces Básicamente No he encontrado Cómo modificarlo Puedo dejar algo Muy particular De los controladores De Fanatec Entonces Posiblemente En algún Juego futuro Se pueda modificar Y uno pueda Cambiar el display Ya sea De lo que uno quiere ver Si quieres ver En qué velocidad O en qué gear Vas O si quieres ver El velocímetro Entonces Sería algo interesante Que los juegos futuros Lo soportaran En este caso Project Car No lo soporta Y en los otros Por lo que Recuerdo De las configuraciones Que tratamos Tampoco Entonces Interesante Ahora tenemos El Formula One 2020 No tenemos La 2021 Porque la 2021 Es muy parecida A esta La verdad No queríamos Gastar Más dinero En esto Entonces Vamos a probar Cómo funciona En un carro De Formula One La Fanatec TD Pro Estamos aquí En Silverstone En Formula One 2020 O Formula One 2020 Funciona Bien La Fanatec Como se esperaba Feedback Ok Prenos Ok Acelerador Ok Todo bien Como esperábamos Los Los botones especiales No tienen ninguna función Vamos a ver Si ahorita Que salgamos Al menú Configuración Un problema Todo bien Los menús Normales O sea Como cualquier otra Rueda Configuración De los botones Estándar Sin ningún problema Para ver el menú Cambiar algunos parámetros Pero como les digo Por default Los botones extras No tienen ninguna funcionalidad Pues vamos a ver Si ahorita que vayamos Al menú De configuración Podemos hacer algo No creo No creo que se pueda hacer Absolutamente nada Entonces Será cosa de esperar Que los Juegos futuros Saquen algún tipo De De Soporte Estamos aquí En el control En la parte De configuración Y bueno Se reconoce Como una Fanatec Si es El Elite Racing Wheel Aquí te pone Las opciones De cuál es El tipo De Wheel Que tienes Y obviamente Pues Siendo tan nueva Y el juego Viejo Pues no existe La La opción Del Wheel Que tenemos Nosotros Entonces Lo tenemos Como genérico Entonces Básicamente Lo que pensábamos No creemos Que hubiera habido Mucho cambio Quizá para la Fórmula 2022 O algo en el futuro Haya aquí Alguna opción Donde podamos usar Los botones especiales Pero por lo pronto No hay Seguiremos aquí Tratando de hackear Esto Entonces aquí Está el El esquema De De que tenemos En la Ciel Elite Tracing Wheel Entonces Pues es bastante Estándar Nada Nada especial Aquí se puede Calibrar Hay que Mantener un poco De paciencia Y un poco De tiempo Exactamente En En qué cosas Calibrar Por lo pronto No le voy a mover Nada Hasta que Tengamos aquí Hayamos jugado Un poco Y Veamos Que es lo que Que Queremos poner Pero Interesante Todas las Funciones Que podemos Mover Aquí En la En la Racing Wheel Entonces Toda la parte Del feedback Estamos tratando Aquí De hacer Que funcione Algún panel Con las entradas Estas Pero no Ninguna Funciona Entonces No hay Mucha Forma De Hackear Esto Por ahora Vamos a ver Si después Podemos Hackear Algo Y encontrar Alguna Forma De que No funcione De alguna De alguna Manera Y al final Pero no menos Importante Aceto Corsa Ultimate Edition Esta es La versión Regular De Aceto Corsa No es Nada No es La Competicione Pero Bueno Vamos a ver Cómo funciona La Fanatec DD Pro Con Aceto Corsa Creo Que esto Es medio Genérico Independientemente De la Que Wheel Tengas Entonces Vamos a usar Aquí La Preset One Bueno Entonces Aquí Estamos Aquí Ya En el Aceto Corsa No sé Cómo Poner El Hood No me acuerdo Que botón Hacer Para El Hood El Feedback Se Siente Bien En Lotus Elise En Cataluña Y Se Siente Bien Entonces No Sorpresas Funciona Bien El Feedback Me sorprende Estaba Yo Un Poco Digamos Preocupado Que En los Juegos Ya Viejitos O No Muy Nuevos Como Aceto Corsa Formula 1 2020 No Funcionara Pero Aquí Pues En Aceto Corsa Funciona Bastante Bien Obviamente Necesitaría Algunos Ajustes De Feedback Sensibilidad Algunas Cosas Pero Muy Bien Muy A gusto Y Bueno Pues Habrá Que Configurar Luego Los Botones De Alguna Manera Para Que Funcionen Bien Pero Aceto Corsa Impecable Entonces Como Hemos Visto Hay Diferentes Formas De Configurar Un Poco El Will Dependiendo Del Juego En General Las Funciones Básicas Están Allí No Hay Ningún Problema De Compatibilidad De La Will Con Ninguno De Los Juegos Que Probamos Entonces Todo Funciona Perfectamente Bien Se Puede Configurar Los Los Digamos Las Partes Están De Un Control De Play Station Lo Que Es El L1 L2 L3 Los R Los botones Del Squid Game O Los Logotipos Los cuadritos Triangulitos Y Círculos Se Pueden Modificar Perfectamente Uno Puede Asignar Las Funciones Que Quiera En Todos Los Juegos Los Controles De Feedback Se Pueden Subir Bajar El Feedback Los Efectos De Los Kerbs Se Pueden Modificar En La Mayor De Los Juegos Como Se Modificarían Para Cualquier Otro Wheel También Los Juegos Reconocen La Base Común Para Tech Si Es El Elite Entonces No Hay Ningún Problema Todo Eso Es Compatible Y Funciona Sin Sin Ningún Problema Lo Único Es Que Si Ustedes Quieren Utilizar Los Botones Especiales El Día De Hoy Es GTSPORT Y Obviamente Esperamos Que GT7 O GT7 Lo Soporte Esperamos Que Las Siguientes Versiones De Juegos Que Salgan Soporte Este Tipo De Wheel En Especial Digo Porque Ahora Se Ve Como Una Wheel Normal O sea Como Un Volante Normal En Project Cars Simplemente Se Ve Como Una Fanatec Estándar Con Fórmula One Si Tiene Algunas Cosas Peculiaridades Se Pueden Ver Otras De Los Wheel Que Existen Allí Del Ecosistema De Fanatec Pero Este No Existe Entonces No Se Pueden Modificar Una Una Peculiaridad De Project Cars Es Que En El Display Se Nota En Lugar Del Velocímetro Como En Formula Uno O Como En Assetto Corsa GT Sport Se Ve El Velocímetro Pero En Project Cars Se Ve La Velocidad En La Que Va Se No Es Posible Cambiarlo Pero El Nivelador De 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 Revoluciones Cambia De Colores En Todos Los Juegos Excepto En Cuando Cuando Se Pinta En Rojo Fuera De Eso Digo Es La Única Peculiaridad Que Vimos Allí En Los Juegos Project Cars Que Muestra El Gear En Lugar Del Velocímetro Y El Aceto Corsa Que No Muestra El Nivelador De De Las Revoluciones Y Muestra Solamente El Color Rojo Cuando Se Sobrepasa El Nivelador De Revoluciones Nos Falta Jugar Un Poco Con Las Configuraciones Internas Del Wheel El Wheel Se Puede Modificar Tiene Aquí Algunos Menús Que Se Pueden Profiles Que Se Pueden Modificar No Nos Hemos Metido A Eso Después Lo Haremos Y Haremos Al Algun Vídeos Pero Por Lo Pronto Les Podemos Decir Que La Fanatec Dini Pro Funciona Perfectamente Con Todos Los Juegos De La Generación Antigua Digamos Que Probamos Obviamente Como decimos Funciona Como Un Wheel Estándar Pero No Hay Ningún Problema De Que Ustedes Digan Es Que Con Este Juego No Funciona Entonces Mejor Me Quedo Con Mi G29 O Con Mi Thrustmaster Funciona Bien Si Les Gusta El Video Pues Pongan Un Like Si Quieren Recibir Más Videos De Que Salían Racing Pues Un Subscribe Y También Le Pongan Notificaciones Para Que Les Avise Ahí Cuando Lanzamos Nuevos Videos Entonces Muchas Gracias Por Estar Aquí Con Nosotros Esperamos Que Este Review De La Fanatec Didi Pro Les Haya Servido Y Por Fin Tuvimos Éxito En Nuestra Misión Después Del Primer Intento Fallido Y Lo Vuelvo A Mencionar Otra Vez Gracias Al Para Navidad Y Bueno Pues Estamos Aquí Estrenando Un Poquito Después Después De Pasar Tiempo Con La Familia Entonces Muchas Gracias Y Nos Vemos Pronto Gracias Fanatec Gracias A Ustedes Por Estar Aquí Con Nosotros Y No Se Olviden Un Like Y Nos Vemos En El Próximo Video De Quesadilla Reicio Música Música Gracias por ver el video.